Se sienta a mi lado un abrazo me da y me dice papi le contesto que es Con su almohadita se recuesta a mi y me dice papi yo quiero ser como tu Lo apuesto en su cama y un beso le doy apagando las luces hago una oración Que cuando el crezca el ve en mi un padre que vive para ti oh Señor yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle que pueda entender Que yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender cometo errores tu los haces muy bien Las porciones de la vida vienen sobre mi necesito tu ayuda solo no voy a poder Me quiero esforzar y aprender mas de ti ser paciente y tierno lleno de tu amor Porque el aprende de lo que ve que tu imagen Señor es lo que vea en mi Señor yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle que pueda entender Que yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Quizás el mire a mi diciendo papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo de mi padre celestial Señor yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle que pueda entender Que yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Que yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Señor ayúdame a enseñarle de la fe y de la verdad Ayúdame a enseñarles de tu amor Yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle de la fe y de la verdad Señor ayúdame a enseñarle que pueda entender Que yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Que yo quiero ser como tu porque el quiere ser como yo Cuando Dios te lo o , tu o , tu o , tu o , tu o LA MUESTRA Amén.